¿Qué es el híbrido SYN 139 Vípera III? El híbrido SYN 139 Vípera III es un híbrido tropical adaptado a toda la región NOA y NEA de nuestro país, que se caracteriza por un muy buen porte de planta. Nos garantiza la mejor protección frente a espodóptera o cogollero del mercado y su principal característica es el volumen de materia seca que ofrece a los productores. Este material está posicionado, recomendado para sistemas productivos que no buscan una excelencia en su potencial de rendimiento y debido a las bondades que resaltaba, es un híbrido que está recomendado también para lo que es picado. Para utilizarlo en aquellos sistemas que integren agricultura con ganadería, básicamente enfocado en la confección de silo. Su principal punto fuerte es su perfil sanitario frente a las principales enfermedades que tenemos en la región, como pueden ser certóspora, espiroplasma o tizón.